Querido Juampi, bienvenido. Se nos conecta desde Buenos Aires directamente. No, no creo que está por Uruguay hoy. Estás en Uruguay, Juampi. Caramba. Bienvenido. Bienvenido, Juampi. Bienvenido. Mi querido Juampi es un jugador de distintos. Lateral izquierdo, pero también se movió hacia el centro. Y tiene una gran capacidad de adaptación, tal cual como lo hablábamos recién, de algunos colaboradores de la Fabrigui. Y esos colaboradores de la Fabrigui que tienen la posibilidad de jugar aquí, jugar aquí, jugar aquí. Como lo decía recién, 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 hace unos minutos, el director comercial, Juan Franco. Querido Juampi, este es tu espacio. Bienvenido. Bienvenido, Juampi. Gracias, Marce. Gracias, Patti. Un gran abrazo a toda la familia de la Fabrigui. Gracias por dejarme participar en su fiesta. Cuando sucede este tipo de crisis, como las que nombraba Juan, muchas veces, llevado al fútbol, los equipos pierden el rumbo. Muchas veces los equipos empiezan a correr errado, como se dice en Brasil también. ¿Qué es correr errado? Es desgastarte mucho y, sin embargo, no conseguir los resultados. Darte vuelta y quizás que tu equipo no te acompañe. O al revés, un compañero va a correr de un lado hacia otro y el equipo no lo acompaña. Se desacopla. Le das espacios al rival. Le das ventajas a la competencia. Es importante, también el mensaje para los padres y para los chicos. Fui a otro colegio, tres años, y después terminé de noche el colegio, porque el fútbol me exigía mucho, pero siempre con la intención y también la herramienta de seguir estudiando, por si también no me iba bien en el fútbol, tener independencia, ¿no? Que significa tener cultura, tener educación, poder tomar esas decisiones de las que hablaba antes. Pero yo quería ir a un momento que tiene que ver con lo personal. Me tomo un segundo de licencia y que fue ese momento cuando conocí desde otro lugar, a Ecuador. Y quiero compartirlo porque la pasé muy bien. Un poquito en Quito y fundamentalmente en Ambato, donde encontré gente, aprendí mucho. Y por un rato me sentí estar con la comunidad, con la cooperativa, saber, ser y bailar incluso. Vamos al video con la gente de Mujo Gruna cuando estuve en Ecuador. Estoy muy contento de estar aquí. Quiero contarles en las alturas de Ecuador. Ustedes que utilizan la cuerda tan útil, si utilizamos el poncho y el pantalón blanco. Por eso no está. Entonces ahí está el símbolo y bienvenido. Quiero llegar a Quito y después conocer toda la región de una cooperativa indígena que, claro, tiene una ambición, pero no pierde sus valores. Esa fortaleza fue la que me hizo simpatizar con el club. Qué tipo de proyectos hay que bancarlos, hay que apoyarlos. Que se mezcle una cooperativa indígena con el fútbol, que pueda ascender, que pueda estar en la Serie A de Ecuador y por primera vez jugar una competición internacional, creo que hay que festejarlo. Ya el contacto de por sí, la divulgación creo que es importante y después el intercambio cultural, así como deportivo. Una de esas es la comunicación. Y la comunicación sí tiene que ver con el entrenador, pero también tiene que ver con tus compañeros. A veces te llevas mejor con unos que con otros, pero antes de empezar un partido, por ejemplo, y les voy a nombrar algunos cracks, le preguntaba a Batistuta, que no jugaba con él en el equipo, cómo le gustaba el centro. Si me iba a hacer un movimiento para adelante porque esperaba el centro en el segundo palo. Y quizás a Batistuta le gustaba el centro fuerte y a Palermo le gustaba el centro del segundo palo. Y Crespo le decía, no importa, yo te marco el movimiento. Y Patrick Kluiver decía, tirámela como venga. Solo para meterlos un poco en el Barcelona o Pauleta en el Paris Saint-Germain o Forlain en el Villarreal. Grandes jugadores con los cuales había que comunicarse y había que también perder ese miedo o esa distancia que a veces los jugadores también ponen de ego. Entonces en esto voy a la relación con sus propios colegas, que es muy importante saber cómo son. Qué piensan, dónde se sienten más cómodos. Entonces la comunicación es una de las C. De Guillermo Valencia, te está preguntando lo siguiente. Juanpi, en algún momento de tu carrera, y esto puede ser la profesional y a lo mejor yo me estiraría, no lo dice Guillermo, pero me estiraría un poquitito más allá de tu carrera profesional. ¿Tuviste que reinventarte? Linda pregunta también la de Guillermo Valencia. Sí, es linda. Yo siempre fui muy fiel a mis inquietudes, incluso contra varias voces que decían no podés opinar o no podés hacer un programa. Yo hacía un programa de radio cuando jugaba en River durante cuatro años, en una radio comunitaria, porque me encantaba la comunicación, me encanta la comunicación. No hablábamos de fútbol. Y siempre seguí ese instinto, pero me preparé para hacerlo. O sea, estudié periodismo, leí grandes autores que tienen que ver con cómo comunicar. Entonces fui muy fiel a eso. Pero luego también hay que reinventarse porque, por ejemplo, empecé a ser comentarista de fútbol. Soy comentarista, comento grandes campeonatos para la televisión de Estados Unidos, para Brasil, etc. Pero de un día para otro dije, hay que crear un programa deportivo, un programa de jugadores, pero que sea nuestro. Y había que reinventarse. Y asumí un poco el rol de conductor. Y en ese rol, claro, estás mucho más expuesto. Y hay que jugártela de muchas otras maneras. Pero a mí me encantan ese tipo de desafíos. Así que tanto dentro de la cancha, cambiando las posiciones, como fuera de la cancha, no le tengo miedo a reinventarme. Creo que estoy muy cercano a Abril. Gracias.